Lo vimos en la noticia que el gobierno, es mejor dicho que dos legisladores, uno del PJ y otro del Frente Cambiemos, habían presentado un proyecto para cobrarles un impuesto a las envasadoras de agua mineral por la actividad que tienen, ¿no es cierto? Nosotros como puntalagüinos tenemos aquí en este lugar envasadoras de agua mineral, entonces nos parecía medio injusto que, más allá de que nosotros estamos de acuerdo que nadie tiene que estar clandestino, que todas las empresas deben pagar los garaceles correspondientes porque para eso son una empresa, ¿no? Para que trabajen legal. Pero nos parecía también por ahí medio injusto que se esté pensando, o hablando en lo local, siempre en nuestras envasadoras, por ejemplo, cuando la provincia de Mendoza entregó el agua de Punta del Agua a la provincia de La Pampa y nosotros de la provincia de Mendoza no recibimos nada a cambio por esa agua que se nos ha entregado. Entonces por ahí hay cosas que nos molestó bastante, digo, así como hay legisladores que se preocupan por estas cosas como para presentar un proyecto para que se les cobre este impuesto a las envasadoras, ¿por qué no hay un legislador que cuando se habla del conflicto entre La Pampa y Mendoza hable sobre el acueducto que Punta del Agua tiene con el oeste pampeano, donde estamos abasteciendo al Garrobo de la Isla y al departamento de Santa Isabel? Bien. ¿Han tenido contacto ustedes como vecinos, le pregunto, no? No sé cuál es la idea de ustedes, si de agruparse, si ya están agrupados, si viene un reclamo, hay un plan de lucha respecto a esto que usted está planteando ahora. Más allá de eso, ¿han tenido algún contacto con algún legislador? No importa si es el que presentó el proyecto o bien otro, o alguien del gobierno provincial. Nosotros hemos hecho los pedidos desde hace muchísimos años, que le estamos pidiendo a las distintas autoridades, ya sean de los gobiernos que sea y a los legisladores, a un montón que conocemos y a otros que le hemos llegado la información por intermedio de mensajes, de notas, pero parece que a nuestros legisladores no les interesa hablar de Punta del Agua. Yo no sé por qué, y siempre cuando salta el conflicto Mendoza-La Pampa nunca hablan del agua que se llevaron de Punta del Agua. Entonces, me parece algo muy injusto y falta de consideración por parte del Estado, llámese del Estado que sea, nacional, provincial o municipal, en este caso sí tiene que ser también, porque de última, Punta del Agua también pertenece al departamento de San Rafael. Debe haber algo coherente, debe haber una reivindicación, debe haber un reconocimiento a este pueblo por los más de 20 años que la provincia de Mendoza le está entregando nuestra agua para abastecer estos dos departamentos de la provincia de La Pampa. Pero hasta ahora no recibimos nada. Hay mucha bulla, se dice que hubo plata de por medio, que por el agua que se llevaron de Punta del Agua habían que hacer obras o había hubo como una regalía que nunca cobró Punta del Agua. Punta del Agua está olvidada en todo sentido del Estado. No tenemos las rutas en condiciones. Nuestros profesores de las escuelas secundarias renuncian porque no tienen cómo llegar al lugar y los vehículos que lo traen les cobran muy caro para poder asistir hasta la escuela porque no hay frecuencia de colectivo y las únicas dos frecuencias que hay de colectivo, que los lunes y los viernes, no es coincidente con los horarios escolares, ni de la secundaria ni de la primaria. Tenemos médicos solamente seis días al mes y lo demás solo tenemos servicios de enfermería y ambulatorio que gracias a Dios que lo tenemos. Un registro civil cerrado, una oficina de ganadería que solamente te atiende un solo día a la semana y a veces porque cuando no le falta el gasol, le falta esto, le falta lo otro. No tenemos un polideportivo, no tenemos un edificio propio de la escuela secundaria para que los jóvenes puedan ir ahí, somos un anelso y una escuela de Malvinas porque tampoco tenemos independización. No tenemos las rutas asfaltadas, no tenemos las vías de acceso a los puestos en condiciones para que los puesteros puedan vender su producción. Tampoco tenemos la construcción de las líneas monofilares que abastecan de electricidad a toda la gente que vive en la zona de campo. Y nosotros tenemos entregado el agua a Mendoza para que se la dé a la provincia de La Pampa. Digo, esto es la verdad que es como una tomada de pelo que nos están haciendo. Eso es lo que nos molesta. No hay una reivindicación y un reconocimiento de una comunidad que por más de 20 años se llevaron el agua y se la entregaron a la provincia de La Pampa. Así que nos estamos agrupando y estamos intentando hacer una investigación porque algo tiene que salir de todo esto. Bien, usted contaba recién respecto del agua que entregaban a La Pampa. Ya no es así, ¿no? El acueducto sigue estando, sí, el acueducto sigue estando. El acueducto se sigue abasteciendo de Punta del Agua a Santa Isabel y al Garro del Águila. ¿Hace cuántos años, hace 20 años que le dan agua entonces a ustedes al oeste? Más de 20 años, más de 20 años. Más de 20 años. Pero le cuento algo más. La obra en sus primeros inicios comenzó y quedó lista y terminada y empezó la toma de agua en un sector que se llama La Carusina, que está paralelo al red urbano del pueblo. Por falta de mantenimiento, por las crecidas de agua, por un montón de factores, cuando ya La Pampa se había hecho cargo de esa obra, como no le hicieron los mantenimientos que corresponden, se fueron agua arriba del arroyo Punta del Agua, 1.500 metros más bien, hicieron una toma clandestina y pecaria, sin autorización, para decirle alguna de las falencias que tiene este problema. Los dueños de los terrenos, donde se han hecho los movimientos de terreno para poder hacer la obra del acueducto, le iniciaron la expropiación y hasta el día de hoy no le ha pagado el Estado la expropiación de esos terrenos. Así que tiene tanta falencia esto, que como pueblo no podemos seguir aguantando todas estas cosas. Mientras tanto, nosotros tenemos todas las necesidades habidas y por haber, que eso es lo que nos molesta. Servimos solo para darle el agua a Mendoza, para que Mendoza ataque un agujero en un conflicto con la provincia de La Pampa, pero nosotros no recibimos nada de Mendoza. No hay una obra importante para nosotros que nos apunte al desarrollo del pueblo, para que nuestros jóvenes no se vayan. No hay ni siquiera crédito blando ni subsidio para los emprendimientos o las empresas locales que están acá, para que existan más fuentes de trabajo. Ni siquiera tenemos telefonía celular para poder tener comunicado a los puesteros de la zona. La telefonía celular que está acá en el pueblo solamente te cubre 4 kilómetros de la redonda. Juan José, lo interrumpo un ratito, a ver, para ordenarnos. ¿De qué población estamos hablando hoy en Punta del Agua? ¿Cuántos son los vecinos de Punta del Agua hoy? Hasta el último, según el último censo, 1.200 habitantes. Bien, ¿de qué vive el ciudadano, el vecino de Punta del Agua? El vecino de Punta del Agua vive. El 75% de la ganadería menor, la mayoría son caprineros. Los demás son trabajos estatales en el pueblito, en el radio urbano del pueblo, y otros puestos de trabajo en la envasadora de agua mineral. El turismo en estos últimos tiempos ha sido un factor importante para medianamente crear alguna salida alternativa a las personas en el lugar y para que la comercialización del chivo o de lo regional, de lo artesanal, tenga otro valor agregado, un mejor valor. Pero esa es la vida de Punta del Agua. Acá no hay una empresa instalada como corresponde para que la gente tenga trabajo. Claro, eso le iba a preguntar. Juan, ¿cuántas personas trabajan en la envasadora de agua? ¿Cuántos son los laburantes ahí? Estamos hablando que la envasadora de agua mineral puede tener máximo 20 personas trabajando. Claro, muy poquitos. Muy poquitos, claro. No mueven ni la aguja. Es muy poquitos. Claro. Imagínense, en la zona del campo los jóvenes se tienen que venir porque la calidad de vida en la zona del campo no es la mejor, no hay electricidad, como le decía, no hay señal de telefonía celular, ni hablar de internet. No están las condiciones dignas para que la gente siga viviendo en el campo. Los caminos no son los mejores, no se pasan las máquinas por las entradas a los puestos. Ahora en la época de invierno se empieza a vender el abono, no todos los paseros pueden vender el abono. Vivimos en unas condiciones que decimos, bueno, si Punta del Agua puso el recurso vital y más importante que hoy es oro en el mundo, para que Mendoza le solucione, trate de solucionar un conflicto, parte de un conflicto que tiene por el actual con la provincia de La Pampa, ¿qué la hace Mendoza para que nosotros estemos bien? Claro. Y no podemos estar mendigando obras, ni tener otra gente sin fuente de trabajo y que se nos vaya desapareciendo el pueblo porque los jóvenes se nos van. ¿Qué pasa con el centro de salud? Usted dijo ahí al pasar, porque largó una batería ahí, obviamente, ese catarse y el descargo, por demás entendible, y está bien lo que dijo Juan José. Pero entre otras cosas, porque enumeró, el polioportivo, y como al pasar, que vamos a meter un freno ahí, el tema del centro de salud, Juan José, ¿yo escuché bien o usted dijo que van únicamente seis veces al mes los médicos o por semana? ¿Cómo es el tema ahí? Tenemos un médico, un médico que está cinco o seis días al mes atendiendo en el centro de salud. Sí. Y después tenemos personal de salud cada 15 días. En ese tramo, ¿no es cierto?, solamente el centro de salud tiene personal de enfermería, que está a las 24 horas, eso tengo que decir que funciona a las 24 horas y servicio de ambulancia a las 24 horas. Pero profesional de salud solamente tenemos cinco o seis días al mes, seguido, y después cada 15 días, nada más. Y ese médico que está cinco o seis días, que es un médico tipo de familia, que atiende todas las patologías, todas las enfermedades. Exactamente, exactamente. Es un doctor que ni siquiera su cargo está en San Rafael, su cargo está en Malargue y está como prestado para el centro de salud de Punta del Agua. Bien. Se atiende también en el centro de salud de Agua Escondida. Bien. ¿Y el VAI se queda una semanita ahí? Él viene a Punta del Agua, se queda una semana, atiende durante esa semana, y después se tiene que ir al otro centro de salud que trabaja en el de Agua Escondida. Debo calcular cuando me enfermo, entonces yo digo que tengo que calcular que me enfermarme justo cuando va al médico. Cuando va al médico. Exacto. Y diga, diga, que tenemos que dar gracias a Dios que el personal de enfermería que tenemos y toda la cobertura de servicio de ambulancia, son personas muy buenas, que los llamen a la hora que sea, ellos salen, la ambulancia está en buenas condiciones. Todo lo que queda, después cuando se va al médico, hacen un trabajo en una comunidad que está distante a 90 kilómetros del primer hospital, que es General Aleal. Entonces, ahí valoramos todo eso, ¿me entiendes? Pero yo creo que no es una forma de criticar al centro de salud, sino decirle al gobierno de la provincia de Mendoza o al estado, no decirle al estado cual sea, cual sea, a ver, con todo esto que nos pasa de que nosotros estamos por más de 20 años entregándole el agua a Mendoza para que se la dé a la provincia de La Pampa, ¿por qué no tienen, no tenemos mejor calidad de vida? Claro. Sí, sí, obvio. Eso es lo que nos preguntaban. ¿Cómo están agrupados ustedes como vecinos? ¿Cómo sigue la historia ahora? ¿Son unidos ustedes? Y nosotros, y bueno, tenemos, tenemos nuestros folclores como todos los pueblos, en medio como que la pensaste cuando se ve. Claro, unos podemos estar muy de acuerdo, otros no están de acuerdo y otros no se involucran, pero, pero todos sabemos y todos queremos que de una vez por todas se nos reconozca por esta agua que se lleva de punta del agua desde hace más de 20 años. Bien. Y estamos en esa lucha y estamos conformando una mesa de diálogo que nosotros le queremos llamar así porque no quiero que que se malinterpreten y que digan desde cualquier tipo de gobierno, ¿no? Que nosotros estamos apretando. Acá, primero y principal, nuestro problema no es con la provincia de La Pampa, nuestro problema es con la provincia de Mendoza. Con Mendoza, claro, sí, sí, se entiende. Mendoza le entregó, el agua a la provincia de La Pampa. Yo sé que los pamperos, nuestros hermanos pamperos reclaman y tengan razón o no, solamente ellos lo saben, pero los pamperos no vinieron a chuparnos el agua a nosotros porque ellos quisieron. Sí. No es porque Mendoza autorizó que se llevaran el agua de punta del agua. Entonces, quien tiene que dar la explicación a nosotros es del Estado provincial. Usted le pide a la provincia que la provincia haga acciones en los mecanismos necesarios que le cobre a La Pampa y que esa guita vaya para ustedes. Exactamente. Si no, que Mendoza se da cargo de darnos una regalía y que lleguen obras para que este pueblo avance y progrese porque en estas condiciones tendemos a desaparecer. En estas condiciones tendemos a desaparecer. ¿1.200 personas decías que viven en Punta del Agua más o menos? Sí, claro. Teniendo en referencia el último censo. ¿1.200? En referencia al último censo. Bueno. Son 1.200 personas en todo el distrito de Punta del Agua. En los radios urbanos y los puestos del lugar. Sí, sí, sí. ¿Vos ves que año a año o mes a mes se van yendo los chicos de Punta del Agua como que cada vez hay menos gente? Sí. Sí. Sí, nosotros notamos que los pibes se van yendo. Porque no hay futuro para ellos. Eso es real. Eso es real. Acá apenas termina la escuela secundaria termina la escuela secundaria y no tienen lugar para trabajar. ¿En qué van a trabajar? O les queda volver al campo, no todos quieren volver al campo a cuidar sus animales, otros quieren volar y tener otras opciones, buscar otras opciones, otros trabajos, otra mejor calidad de vida, las que no tienen en este pueblo. La buscan en otros lugares. Y los pibes se van. Lo lamentable es que después no todos vuelven. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, Juan José, la verdad que ha sido lindo conversar, como digo, lindo. Sí, pero conocer realidades, ¿no? Sí, lindo porque tiene una postura muy amena, Juan José es muy coloquial para hablar, así que está bueno un vecino ahí, un luchador. Lo mejor, Juan José, sabés que podés contar con nosotros, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco que ustedes se preocupen por nuestro pueblo. es que también los medios de comunicación ayudan un montón, así que esto es una lucha limpia que nosotros queremos. Nosotros no somos piqueteros, nosotros no somos gente que va a ir de prepo, con palo, a cortar rutas, ni nada por el estilo. Tenemos una mesa de diálogo donde se nos explique qué hicieron con nuestra agua, qué es lo que hay para este pueblo y en qué nos van a mejorar la calidad de vida. Genial. Muy bien. Bueno, Juan José, te mandamos un abrazo y felicitaciones por la lucha, ¿no? Está bueno. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una buena jornada. Chau, chau. Igualmente. Ahí estaba entonces Juan José Bravo, vecino de Punta del Agua, bueno, comentándonos un poco lo que tiene que ver con la realidad que ellos le toman.